¡Viva Venezuela, mi patria querida! Nueva Esparta, estado insular del oriente venezolano. Se compone de un archipiélago de tres islas paradisíacas. Paraguachoa, hoy Margarita. Coagua, hoy Cubagua. Y Coche, hoy Isla de Coche. Su historia marcada por la presencia de sus pueblos originarios, los indios huayqueríes, la colonización española y la lucha por la independencia, se conjuga con una rica cultura que se expresa en sus tradiciones, música, gastronomía y creencias. De la isla de Coagua data el documento más activo que testimonia en 1529, la presencia de la vigüena de cuatro órdenes en tierras venezolanas. Ese instrumento que tras un proceso de adaptación y apropiación de la nueva conformación poblacional del territorio, fue convirtiéndose en nuestro instrumento nacional, el cuantos venezolano. Allí también llegará la guitarra morisca, que bajo el apelativo de bandola, también se propagará por todo el territorio con sus variantes. Un nombre sobresale en la ejecución de ese instrumento, el del maestro Alberto Beto Valderrama. La cultura neoespartana está estrechamente vinculada al mar, la pesca y la devoción por la Virgen del Valle y la Palma Bendita. El polo, la jota, la malagueña, el punto, golpes tradicionales donde se expresa ese sentido trágico y la melancolía del pescador ante la inmensidad oceánica y la añoranza de sus afectos. Pero también está el festejo expresado a través del galerón, ese ritmo musical emblemático para los bailorios de cruce mayo, que nos hermana a través de la décima improvisada con todo el Caribe. Aguinaldos, parrandas y diversiones que invaden con sus contagiosas melodías, el calendario festivo navideño, extendido hasta los carnavales. De los exponentes de todas estas expresiones sobresalen los nombres de Jesús Ávila, el creador del motivo Guayquerí, Francisco Mata, Perucho Aguirre y el centenario Chelías Villarroel. Notables músicos también margariteños que han combinado con maestría lo tradicional con la academia son los hermanos Inocente y Francisco Carreño, Rafael Pucho Suárez y Modesta Bord. Amarilis Bermúdez con fina destreza da forma a sus sombreros elaborados con la técnica de lacrineja. Tejidos de fibra de palma tatilera, hamacas, muñecas de trapo, finas redes tejidas por manos pescadoras y los famosos zapatos maqueros, muestras que reflejan la creatividad del pueblo insular. La gastronomía regional deleita con platos basados en productos del mar y ese ají dulce que solo se produce aquí en Nueva Esparta. Su gente es conocida por su calidez y amabilidad con la que reciben a los visitantes, convirtiendo a este estado en un destino inolvidable. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a una nueva entrega ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Desde un maravilloso estado ubicado al noreste de nuestro país El estado Nueva Esparta Que lo integran tres maravillosas islas En las cuales nos adentraremos y conoceremos la historia que lo envuelve Se trata de Margarita Coche y Cubagua Acompáñennos a disfrutar de esta gran riqueza cultural que posee este estado Un agradecimiento muy especial para nuestra compañera Andrea Mieriterán Que nos hace esa valiosa introducción sobre esta región que conocemos el día de hoy También a la agrupación Marinos de Punda y sus guarichas punderas Hoy vamos a disfrutar de una entrega sin igual Bienvenidos a mi tierra, a la isla de Margarita Encantado de poder saludarles Nos hemos llegado Salpicados del mar Caribe a territorio insular Y aquí nos saluda y a todo el territorio patrio como lo es La capital de Nueva Espartana En la Catedral Nuestra Señora de la Asunción Histórico lar que nos ha recibido con su polo Además de con su jota y sus aires muy pero muy tradicionales Una tierra histórica Además una tierra muy pero muy cultural Y cuánto nos place estar nosotros vallando en nuestra historia Cuando esta es la tierra del general Juan Bautista Arismendi La independentista Luisa Alcáceres de Arismendi Además grandes cultores como Chelique Sarabia Y el tema como lo es Ansiedad Amigos, bienvenidos a Viva Venezuela a mi patria querida Venezuela, bienvenidos una vez más a su programa Viva Venezuela mi patria querida Estamos felices de encontrarnos en esta tierra bendita Ubicada en la región insular al noreste del país Y con un poco más de 1100 kilómetros cuadrados Es el estado más pequeño de nuestro país Se dividen 11 municipios y 23 parroquias Y la mayor parte de su economía se sustenta del turismo extranjero y nacional Con un aeropuerto considerado como uno de los mejores del área caribeña Que recibe vuelos internacionales de varios destinos de todo el mundo Convirtiéndose en una de las principales puertas de entrada a nuestro país Posee un clima privilegiado con playas paradisiacas de belleza inigualable Y para continuar la celebración de nuestra música y nuestra cultura tradicional Recibimos a la agrupación Experimento Ensamble Adelante Con la brisa del mar vengo regando Una estufa de luz que muestra el alma Entre tierras caricias de esperanza Donde suspira el sentir de mi patria Siembra de afetos con lluvias de añoranza Con la brisa del mar vengo regando Una estufa de luz que muestra el alma Entre tierras caricias de esperanza Donde suspira el sentir de mi patria Siembra de afetos con lluvias de añoranza Soy de oriente la noble Cuna colgante sin destre del bello virtual Llevo dentro un barco de sueños Se van alejando con mi canta Soy de oriente la noble Cuna colgante sin destre del bello virtual Llevo dentro un barco de sueños Se van alejando con mi canta Galerón del pescador Estripillo con torreao Y el polo mar gariteño Que lo cargo yo Julías y manzanares De mi oriente son Y el polo mar gariteño Que lo cargo yo Julías y manzanares De mi oriente son Música Ay, la, 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 la Estribillo, yo canto a su cremonagas y maregarita con brillo Soy el goro poliental, si caramba, con su sabroso estribillo Si caramba, soy el goro poliental, con su sabroso estribillo Yo canto a su cremonagas y maregarita con brillo Yo canto a su cremonagas y maregarita Con mucho brillo Definitivamente que viva Venezuela, mi patria querida Ha sido un espacio que enaltece, recorre todo nuestro país Pero el día de hoy, desde la perla del Caribe Específicamente desde la Asunción Estamos llevándoles a ustedes todo lo que es la tradición y la cultura de este estado El estado Nueva Esparta Así que quiero que inmediatamente se levante de su asiento Y disfrute de cantar desde Nueva Esparta Ellos llegaron por tradición oral Ellos llegaron por tradición oral Siendo la mar hispánica su carga Siendo la mar hispánica su carga Navegarían a mi tierra oriental Bellos cantar desde Nueva Esparta Bellos cantar desde Nueva Esparta Ellos llegaron por tradición oral Yo soy el polo que en su evolución En Nueva Cádiz logró izar su vela Yo soy el polo que en su evolución En Nueva Cádiz logró izar su vela Y estoy aquí en la gran misión Para decirles viva Venezuela Y estoy aquí en la gran misión Para decirles viva Venezuela En Nueva Cádiz logró izar su vela El poeta más converso El poeta más converso En el arte y no descarta Componerlo no se aparta Servente, yo voy a fin de la escuela De Venezuela El oriente se agiganta Y en esta gaita sella Que la décima es más bella Cuando Margarita canta El oriente se agiganta Y en esta gaita se sella Que la décima es más bella Cuando Margarita canta Hoy que nuestra dicha estanta El canto tradicional Patrimonio inmaterial Ante propios y extraños Celebará 500 años Celebará 500 años De su historia cultural Celebará 500 años De su historia cultural Los cantares de mi tierra Y esta tierra Tiene muchos cantares Los cantares que enriquecen La tradición cultural Y popular De este lar margariteño Vamos a apreciar Seguidamente Lo que tiene que ver Con la artesanía venezolana Pero acá muy particular Con la artesanía de la pesca Y acá el ingenio De lo que tiene que ver El hombre pescador El señor Félix José Marín Artesano Y construyendo Una atarraya Mi nombre es Félix José Marín Soy pescador Vivo acá en Boca del Río Sector Barbaco Bueno, yo entré a la pesca A edad de 13 años Me entusiasmé Porque tenía tantos amiguitos Yo que se iban a pescar Con su papá Con su abuelo En primera red La tuve A edad de 18 años A construir Para tirarla A uno que llama Bolapié Caminando de orilla del mar A tirarla hacia afuera Bueno Yo aprendí A hacer los nudos Viendo Lo que Los otros compañeros de trabajo Que en verdad Lo sabían hacer Y yo Viéndolo, viéndolo Me motivé Y pesé Y también lo hice yo Por ejemplo Esta red que tú ves aquí Que te ve aquí Esta es 10 pulgadas 10 pulgadas Esto es para langostas Pargo Cazón Y esta que se ve por acá Esta es 7 pulgadas Esta es 7 carrera Que uno llama Para el corocoro La catalana La muñama Caitipa Y hay otra de 14 pulgadas Que viene siendo Para las rayas Eso es para saber El punto para pescar Donde uno va a pescar Eso lo marca uno El que no tiene El que está acabando Ahorita con los fondos Porque es el que se llama El navegador del goipón Eso está acabando Ahorita con los fondos Uno no Uno utiliza las marcas Con los cerros Con una mata Con una piedrita Con algo Hasta con una casa Por aquí Aquí esto Un post Uno marca con eso Las marcas ahí Llega al punto exacto Donde Donde uno va a pescar Yo he trasladado Mi conocimiento A mis hijos Pues Mis hijos Que les di Los enseño Les digo Mira Después que yo no esté Por aquí Esto va a quedar Y entonces yo quiero Que te lo trabajen En mis tiempos libres Yo me dedico A crear embarcaciones Mi primera embarcación Yo la hice En el 85 Como que fue Si no me equivoco Primera embarcación A remo Yo no hice a remo En el orillo de la playa Remito Y echalo Los trencitos Fileticos A orillero A orilla de playa Yo me motivé Aparte de mis compañeritos Que eran pescadores Con mi papá Mi papá también Era carpintero Pescador Pescaba también Con flotas Pargomero Y tenía su lanchita Allí en la orilla De el tunar Allí Donde él tiraba Sus fileticos Allí a orilla de playa También Me motivé De ahí Y vamos a seguir En esto Bueno le aconsejo A la juventud Al que quiera aprender Pues Que quiera aprender En verdad Que quiera Que si En verdad Quiera aprender Que venga a cabo Que del río Donde está este señor Que está aquí José Marimarín Que yo con mucho gusto Lo enseño Lo enseño Sin quebrarle nada Para que la cultura Siga hacia adelante Decir que estamos felices De estar en la isla De Margarita Se queda corto Sin duda El público Que nos acompaña Es un público De lujo Hasta ahora Las presentaciones Han sido una Mejor que otra Yo realmente Quiero agradecerles Por recibirnos Con tanto cariño Acá en la Asunción Nos sentimos honrados Para mí Todo Nueva Esparta Significa Un pedacito De mi corazón Ocupan un lugar Muy especial En mi vida Y ahora Tengo el honor De presentarles A una talentosa niña De quien yo Particularmente He podido ser testigo De la evolución De todo su talento Y su carrera Con una voz Prodigiosa Dulzura Matices Y vibratos Bien empleados Pertenece a la escuela De cantos tradicionales Maestro Beto Valderrama Ella es Tiana Romero Yo soy la gota Risueña Que fino Cruzando el mar Yo soy la gota Risueña Que fino Cruzando el mar Y en tierra amarga Margariteña Me dieron calor y hogar Y en tierra margariteña Me dieron calor y hogar Yo soy de orígena De la tierra Guayquerí Soy manzalares Morillán Y neverí Yo soy de orígena De la tierra Guayquerí Soy manzalares Morillán Y neverí Lanzo mi canto Allá en el Turimiquiré Llega mi voz A la mesa De Juanipa Y voy Corriendo a la distancia Con mi voz Del orino A la isla Margarita Lanzo mi canto Allá en el Turimiquiré Llega mi voz A la mesa De Juanipa Y voy Corriendo a la distancia Con mi voz Del orino A la isla Margarita Oriente Es la tierra Donde nace El sol De llanos Montañas Y ríos De historia Gato y tradición Oriente Castillos De arena Y de sal Locales que brillen al mar El gol Con el atajo Esplendor Espuma Del mar Caribe Tupica Sus bellas Tupica Oriente Venezolana De potros novillos Póngate Anarrayas Oriente Venezolana De potros novillos Póngate Anarrayas Muchísimas gracias Mi santa virgen Mi santa virgen del valle Mi santa virgen bonita Échame la bendición Que aquí estoy En Margarita Encantado Para continuar Con los alegres Y entretenidos acordes Que tiene la cultura Neo-espartana Aquí nos bañamos Del Caribe Y nos salpicamos De la cultura Que tiene Esta hermosa región De la tierra Venezolana Vamos a viajar Musicalmente Para encontrarnos Con la península De Macanao Aquí está De esa hermosa región Neo-espartana Danzas Macanao Con la belleza En pasión De la danza Popular Hace ganar El festival Contestado En diversión Como mágica Expresión De la región Insular Como mágica Expresión De la región Insular Simboliza El pescador Al pie La voz Su natura Coros Original Tintura Es ángel Emperador Su don Aire Encantador En altes De la cultura Su don Aire Encantador En altes De la cultura Con la belleza Inversión De la danza Popular Hace ganar El festival Un pescado En diversión Como mágica Expresión De la región Insular Como mágica Expresión De la región Insular Una gama Impresionante De colores Degradados Lo viste Muy agraciado Exótico Infascinante Su acuarela Resaltante Distingue De otros Pescados Su acuarela Resaltante Distingue De otros Pescados Con la belleza Y pasión De la danza Popular Hace ganar Al festival Un pescado En diversión Como mágica Expresión De la región Insular Como mágica Expresión De la región Insular Cambia Su ten Colorida Para la Cuberdecar Es de forma Natural Su madurez Tonsolida Así Perpetua Su vida En el Azulado Mar Así Perpetua Su vida En el Azulado Mar Con la belleza Y pasión De la danza Popular Hace ganar Al festival Un pescado En diversión Como mágica Expresión De la región Insular Como mágica Expresión De la región Insular Típica Demostración De nuestra estirpe Pesquera Que destumbra Donde quiera Con su representación Saluda con emoción La tierra Más ganan fuera Saluda con emoción La tierra Más ganan fuera La belleza Inversión De la danza Popular Hace ganar Al festival Un pescado En diversión Como mágica Expresión De la región Insular Como mágica Expresión De la región Insular Maravillosa Maravillosa la presentación De Danzas Macanao Pero ha llegado el momento De disfrutar De un espacio Que a todos nos encanta Se trata del podcast Donde conocemos Más acerca de la historia Y la cultura Que envuelve Cada región Hoy particularmente Me siento orgullosa Porque vamos a adentrarnos En eso En la historia Del estado Nueva Esparta De la isla De Margarita De Coche Cubagua Con su gente He escuchado Desde su propia voz Todo esto Y por eso Sin más preámbulos Les quiero dar la bienvenida A unos invitados De lujo El señor Larry Linares Quien es especialista En el ají margariteño También a su esposa Sorimare Vivas Quien es Directora De agropecuaria De LV Y a un precursor Cultura margariteña De la cultura Nueva Espartana El señor Perucho Aguirre Usted seguro Ha escuchado Ese tema De la abuela Mi abuela Pues hoy Lo vamos a disfrutar Más adelante Porque ahorita Vamos a conocer La historia Señor Perucho Aguirre Que mejor Que sea usted El que dé inicio A este podcast Bienvenido Bienvenido maestro Muchas gracias Bienvenido Vamos a adentrarnos Bienvenido también ustedes A la isla de Margarita Gracias Vamos a adentrarnos maestro En la historia Neo Espartana En esa historia Que trasciende por allá Por nuestros Representantes De la época Independentista El momento en que fue Descubierta por allí Quizás Esos datos Bueno El momento histórico Margariteño Lo hicieron sus indios Que eran los indios Huayqueríes Ok Que habitaron Desde Mucho antes De la conquista En estos pueblos De el oriente Y ellos se radicaron Aquí En una parte De la mar Que se llama Palguarime Que le dicen El poblado Que es un trayecto Que uno lo pasa Para ahí Hacia el valle Del Espíritu Santo Donde está La virgencita Del valle Bueno Esos indios Huayqueríes Además de pescadores Muy buenos pescadores Eran muy buenos Agricultores Ok Entonces Por la mano Se inició Ahí donde está Se inició En una población Que llaman San Antonio Que está muy cerca Yendo hacia La parte De Punta de Piedra Y Entonces En la parte Playera Estaban los indios Y Todo el El movimiento Social Que tenían De tratarse Era Mira tú no vas A ir para la mar A pescar Mira esto Mira cuando vamos A ir esto Que la playa Que Al mercado En por la mar Le decían La playa Y Y al pueblo Le decían Pueblo de la mar Y pueblo de la mar Y se quedó Con el tiempo En por la mar Ah ok Permítame Que te interrumpa Usted también Es el creador Del motivo Huayquerí Usted podría Comentarle A toda Venezuela Que es el motivo Huayquerí Bueno Yo vengo Haciendo canciones Desde niño Desde los Nueve años Que aprendí A tocar el cuatro Con los parranderos Porque Siempre estuve En la calle Pero sin salirme De las Como parrandero De las restricciones De mi casa Mi abuela Celestina Roja Quien era La que hacía Las arepas Y yo se las llevaba Por encargo Este Esa Esa parte De 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 La La parte Indígena Ajá Eso Incluso Esa parte Que llaman El poblado Eso se llama Comunidad indígena El poblado Que está formado Por la Cruz Grande Y En la parte Esa De Palguarime Que todavía Están ahí Algunas Casas Y eso Maravilloso De verdad Porque conocer La historia De cada una De las regiones En las que nos Encontramos Siempre nos atrapan Y nos hacen Querer conocer Y disfrutar Mucho más Pero si hablamos De disfrutar Yo les invito A todos ustedes A ponerse muy cómodos Porque ya tenemos A una agrupación Con 34 años De trayectoria Que han motivado A enaltecer Nuestra cultura Y costumbres Con ustedes Opus 4 ¡Aplausos! Yo no me quejo Con pay De haber nacido En esta tierra Marina Tan oriental Siento orgullo Y mi hermano De ser un hielo Un hijo El diablo Curtido De sol Y sal Soy el viento Que rompe Allá en Tacaranta Soy el peñero Soy el peñero Que viene De Guayacán Yo soy el sol Que se duerme En puntareta Y el datinero De los valles De San Juan Tengo la madre Margariteño Mi hermano De pura cepa De los guerreros Más bravos De por aquí Soy el polo La jota Y la malagueja Yo soy el punto La gaita Y el galerón Yo tengo el bronce Y el nájar De las isleñas Que son las perlas Más bellas De esta región Tengo tus playas Tus salinas Y mandanes Tengo tus cuentos Tus cantos Tu tradición Tengo tu cielo De azules Guanaguanales Pero tú tienes Todito Mi corazón Tengo la madre Más linda Del universo Tengo mis redes Ancladas Cerca del mar Tengo a la virgen Del valle Aquí en mi pecho Junto a la imagen Del Cristo De Pampatá Soy barinero Soy barinero Del reyo Y de la tormenta Tengo en mis venas La sangre Del guayquerí Margariteño Mi hermano De pura cepa De los guerreros Los más bravos De por aquí De por aquí De por aquí Gracias Y bajo la luna De la asunción Llega con su alegría Sol y Sereno, manteniéndose fieles a la divulgación del Aguinaldo Oriental. Esta legendaria agrupación es cultora del Aguinaldo como forma expresiva proveniente de España, que una vez mezclada con la tradición indígena y africana, adquiere características excepcionales, aflorando un carácter devocional y profano. Ellos son Sol y Sereno. Disfrutemos. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Las flores se abren, las brisas se mecen y al nacer el niño todo replantece. Las flores se abren, las brisas se mecen y al nacer el niño todo replantece. Las flores se abren en la primavera y a gigante el vino se abren las palmeras. Las flores se abren en la primavera. Las flores se abren en la primavera y se agigante el vino y se abren las palmeras. Las flores se abren en la primavera. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Las flores se abren, las brisas se mecen y al nacer el niño todo replantece. Las flores se abren, las brisas se mecen y al nacer el niño todo replantece. Por eso es tan bella la naturaleza. Yo toco la tierra de grandes bellezas. Yo toco la tierra de grandes bellezas. Por eso es tan bella la naturaleza. Por eso es tan bella la naturaleza. Yo toco la tierra de grandes bellezas. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Y las flores se abren, las brisas se mecen y al nacer el niño todo replantece. La flores se abren, las brisas se mecen y al nacer el niño todo replantece. Un amanecer de lluvia copiosa hace que el clavel combine a la rosa. Un amanecer de lluvia copiosa hace que el clavel combine a la rosa. Un amanecer de lluvia copiosa hace que el clavel combine a la rosa. Un amanecer de lluvia copiosa. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Cuando lloran las estrellas, se tristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Y las flores se abren, las brisas se mecen y al nacer el niño todo replantece. El sol y el sereno se acaban de tomar de la mano en el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida. Esos acordes con esas interpretaciones y condiciones vocales que de primera han puesto ese toque mágico en el escenario. Qué bueno que ahora nos vamos a encontrar con una particularidad que tiene el programa que le exhibe a todo nuestro país como son los sabores de nuestra tierra. Y acá unos maestros del arte culinario y especialistas en lo que es una dulcería muy típica y algo que se llama como lo es el coscorrón y el dulce de lechosa. En las manos de María Auxiliadora y Rodolfo Dópez. Sabores de mi dieta. Hola, le damos la bienvenida al programa Viva Venezuela, mi patria querida, quien ha venido a acercarse el día de hoy a conocer un poco más de nuestro emprendimiento familiar. En su sección, sabores de nuestra tierra, nos encontramos María Madrid y Rodolfo Gómez. Y les vamos a explicar un poco sobre nuestro emprendimiento de dulcería artesanal. Conocí a una persona que hacía dulcería criolla, tradicional, y me enseñó. Fuimos juntando un poquito de los saberes de nuestros ancestros para traer un dulce de lechosa auténtico, con sabor a casa, con sabor a familia. La lechosa acá te la van a presentar verde, te la cortas en rodajas y luego de eso la tienes que remojar en bicarbonato o en cal. Para endurecer esa conchita que tenga la lechosa es lo que va a hacer esa textura del dulce. Nosotros la acompañamos con un poquito de especias y le resaltamos un poquito de sabor, sea con una conchita de limón o una conchita de naranja. El piñonate tiene su receta en base a ingredientes muy sencillos, que es la lechosa, la piña, el papelón. Lleva una preparación un poco elaborada porque lleva bastante candela, lleva bastante paleta. El coscorrón lo hago desde hace ocho años. Nosotros primero agarramos y cocinamos un medado de papelón. El medado de papelón lleva su aliño. Tiene que tener un punto de espesor muy característico de él para poderlo trabajar, ni muy espeso ni muy líquido. Luego de ello colocamos la maicena. Ella lleva papelón y maicena y vas agregando maicena y vas agregando maicena y vas agregando maicena y vas agregando. Lo vamos amasando, vamos llevando un punto, es un punto muy particular. ¿Cuál es su punto? Y una vez que está allí, vamos formando una tira larga y vamos cortando. Una vez que lo cortamos, lo llevamos a una bandeja y lo llevamos a hornear. Se lleva aproximadamente una hora y media, dos horas, el horneado. El apoyo familiar siempre ha estado presente y ha sido sumamente importante. El piñonate, el dulce, el lechosa y el coscorrón en esta casa se hacen con todo el corazón. Definitivamente nuestro estado, el estado Nueva Esparta, es conocido a nivel mundial por sus impresionantes atractivos turísticos. Pero la cultura también forma parte de ello. Por eso, hoy nos acompaña el maestro, compositor, ejecutante de la bandola oriental y la bandolina. Con 59 años de trayectoria, que ha formado parte de numerosas agrupaciones y ha participado en innumerables grabaciones. Ha recorrido toda Venezuela y el mundo ofreciendo recitales como intérprete de música popular venezolana. Además, reconocido como uno de los grandes exponentes poéticos musical del oriente venezolano. Con ustedes, el maestro Beto Valderrama. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora quiero presentarles a unos señores que el 10 de noviembre del año 1967, justo desde acá, de este lugar específicamente donde nos encontramos, el Parque Luisa Cáceres de Arismendi en La Asunción, hace casi 60 años todo comenzó acá con unos instrumentos. Todos ellos bajaron por esta calle aquí, así justo por aquí, por donde está nuestra tarima, tocando hasta llegar a Radio Margarita. ¿Radio Margarita cómo se llama? Sí, muy bien. Y bueno, allí todo comenzó. Entonces deciden emprender un compromiso con la música de parranda oriental, de parranda margariteña. En el año 2022 fueron nombrados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Y diciembre es su época favorita, pues llevan alegría a todos los hogares y el pueblo neoespartano. Recibimos a los Topo Topo de Margarita. Vamos a gozar la Pascua Florida, muy alegremente, con gusto y placer. Viva Venezuela, mi patria querida, con los Topo Topo hasta amanecer. Viva Venezuela, mi patria querida, con los Topo Topo hasta amanecer. Siempre cuando entra el mes de noviembre, siempre cuando entra el mes de noviembre. Ya los barrateros piensan en diciembre, ya los barrateros piensan en diciembre. Vamos a gozar la Pascua Florida, muy alegremente, con gusto y placer. Viva Venezuela, mi patria querida, con los Topo Topo hasta amanecer. Viva Venezuela, mi patria querida, con los Topo Topo hasta amanecer. Viva Venezuela, mi patria querida, con los Topo Topo hasta amanecer. ¡Gracias! 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 La Margarita es la región del mundo entero que tiene la fisonomía musical más abundante. Aquí nosotros casi no encontramos cómo definir la gran cantidad de ritmos y de momentos musicales creados por el pueblo, el polo, la jota, la malagueña, el suma que suma, el galerón. Maestro, usted es conocido en el Estado como una leyenda viva, pero además es el creador de muchísimos temas. Por supuesto, hay uno emblemático del cual es creador de la letra y música como es la abuela, mi abuela. Se llama mi abuela. Ella se llamaba Celestina Roja y ella murió en el año 64 y estudiaba yo en el Pedagógico de Caracas, tercer año de Física y Matemáticas. Soy graduado en eso. Y en el año 65 yo le hice esa cantica para agradecerle todos los cuerazos que me echó en la casa por a veces no querer hacer los mandados o no complacer o ponerme en la línea de la conducta de la casa. Maestro, si nosotros le pedimos que usted nos cante esa canción, aquí tenemos a alguien que lo va a acompañar, el gran Javier Marín. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cómo no? Vamos a hacerlo entonces, por favor. Adelante. Es una canción profética. ¿Qué iba a saber, mi abuela, de ciencia y de medicina? Si mi abuela lo pasaba todo el día en la cocina, que iba a saber, mi abuela, la tabla de dividir. Si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que en la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que en la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Muy bien, maestro. Maestro, en nombre de toda Venezuela, nosotros lo honramos por haber creado temas maravillosos. Voy a dejar por acá rapidito algunos otros. El piñonante. El piñonate. El piñonate. Mazarango. Hablemos de las diversiones. Ajá. Las diversiones fueron una creatividad pesquera que encerraba con orgullo las labores de pesca cuando no se conseguía pesquería, cuando se conseguía suficiente, cuando abundaba, cuando había de todo. Y sobraba, pues, para que el pueblo todo festejara. Entonces, de todas las cosas que había sobrantes en las casas, y hacían una muñeca, le ponían un nombre. Este se llama Mamachela, por ejemplo. Le hacían música y letras y salían a bailar. Y eso... Se hizo tradición. Se hizo tradición. A eso se vino para Margarita. Y entonces nosotros, desde niños, todas las familias... La hemos bailado y lo hemos disfrutado. Como en este preciso momento, maestro, vamos a hacerlo con la diversión de coche que nos acompaña desde el escenario. ¡Gracias! 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 Venezuela, ya estamos de vuelta para continuar disfrutando de más de todo eso que nos identifica y nos hace sentir orgullosos de ser venezolanos. En nombre de todo el equipo de Viva Venezuela, queremos darle la bienvenida a dos leyendas vivientes del galerón. Ellos son Leonardo Figueroa, el gavilán de Gasparico y Luis Antonio Rodríguez, el pintor maravilloso. Sus versos llenos de ingenio y picardía combinan tradición y modernidad. Hoy nos sorprenderán con su agilidad para improvisar y su profundo conocimiento de la décima espinela. Recibamos en el escenario a estos maestros del galerón margariteño. Hoy, hoy mi estado, Nueva Esparta, se abraza con la espinela y conviva Venezuela, juega excelente carta. Aquí nadie se descarta, se apoya con argumento. Por eso, en este evento, con el amor más profundo, se le demuestra al mundo que es margarita y talento. Ay, aquí viva Venezuela, mi patria querida hoy, miren qué contento estoy, eso mucho me consuela. Cuando le hago esta espinela al estado, Nueva Esparta, y escribo así en mi pancarta de este mundo, lo mejorro. Día a día mi folclor, eso nadie lo descarta. Ay, cuando camine mis calles, no dejes de visitar al Cristo de Pampatar y nuestra Virgen del Valle. Y sin que la mente me falle, a escuchar con cartel, música recia y fiel, a Perucho en dimensiones y todas nuestras canciones de Chelías Villarruel. Ay, Chelías, un gran cultor del estado Nueva Esparta. Y ese nunca se descarta, decano de mi folclor. No ha dado tanto valor, un hombre alegre y grandioso, yo digo que es fabuloso, que el canto es un titán, se despide el gavilán y el pintor maravilloso. Excelente la presentación de estos galeronistas, pero yo estoy de verdad con el corazón arrugadito de la emoción de poder mostrarles a todos ustedes la cultura que envuelve el estado Nueva Esparta. Y si hablamos de cultura, algo muy importante son los instrumentos musicales. Por eso, acá en el espacio Constructores de Sonidos, conoceremos a un señor que se ha dedicado a construir diferentes instrumentos musicales y se ha especializado en la bandola oriental. Su nombre, Emilio Jiménez. Adelante. Hola, soy Emilio Jiménez. Gracias por la invitación al programa Biovenezuela. Soy constructor de sonido desde hace unos 20 años, 25 años. Queriendo tener un 4, tuve la necesidad de ponerme a investigar y lograr hacer el instrumento que hago ahora, pues. Varios instrumentos, entre ellos bandolinas, bandolas, bandola oriental, guitarra. La bandola es un instrumento nacional incluso, porque hay tres tipos de bandola. Tenemos la bandola que está aquí en Guayana, que es la bandola central, y tenemos la bandola llanera. Pero acá en Oriente tenemos una bandola que incluso tiene dos tipos de cuerdas. Aquí en el estado Sucre la usan mucho con cuerdas de nylon. No sé si lo exige. Y acá en la isla nosotros la usamos con cuerdas de metal. Yo me dediqué, y es como el estilo que yo manejo, es trabajar siempre con maderas puras. Te digo madera pura en el sentido de que no son contra enchapados. No vas a encontrar aquí ni un pedacito de contra enchapado porque no me gusta. O sea, no es que estoy en contra. Pero es un material que es perecedero en el tiempo, porque como está prefabricado, estos pegamentos con el tiempo se vencen y se logran despegar por capas. Para pintar o acabar el instrumento, yo uso goma laca, que es un material que lo disuelves en alcohol en 96 grados. Y eso lo vas usando con una muñequilla. Claro, tiene que estar muy perfectamente lijado. A lo mejor usas una lija 300, 240 para lijar y dejar todo como tiene que ser para poder aplicar la goma laca. Es un trabajo tedioso, pero me gusta más. ¿Qué les dejo a mis hijos? Yo uso el ejemplo, el ejemplo de lo que es nuestra cultura. Yo creo que el ejemplo de lo que es la esencia, de lo que es el linaje, de lo que es la cultura propia, de lo que sale de ti, tienen que darse cuenta de que somos un ejemplo de la identidad, de la identidad de nuestra tierra, de que no es cualquier cosa, por así decirlo, sino es una representación viva de nuestras tradiciones. Entonces, el 4 ya tiene 500 años, bueno, tiene 500 años, qué maravilla. Y todavía sigue existiendo. Que ha cambiado un poquito. La bandola tiene más de 500 años, sigue existiendo, qué maravilla. Vamos a encontrarnos seguidamente con la voz crepuscular de Juan Guerriego. Esa alma oriental que está en su garganta y el alma que palpita en su sentir. Aquí está Lucienne Zanabria y Soy de una Tierra. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Soy de una tierra que se viste de oro puro. Soy de la selva donde me alumbra el cocuyo, que cuando voy caminando no se me tapa lo oscuro. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Soy la montaña que con la brisa a su lado lleva perfumes para los enamorados. Corazones sonrojados que se ven por todos lados. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Soy de una tierra donde me llaman con pay, donde vuela el gavilán, donde se canta en refrán. Hoy vivo Venezuela, mi patria querida. Es un espacio para enaltecer y además celebrar la música y la tradición neoespartana. Por eso, hoy en nuestro escenario tenemos a una agrupación que ha dado prestigio en nuestra isla de Margarita. Además, este grupo musical fue fundado en el año 1979 por el cantautor margariteño Ibrahim Bracho. Ellos, a lo largo de su carrera, han contribuido a enaltecer y a divulgar la música venezolana en general. Y han sabido, además, popularizarla en otras fronteras. Con todos ustedes, recibanlo con un fuerte aplauso a Ensamble Horizonte. ¡Aplausos! 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 Y continuamos con más de esta celebración de nuestra identidad venezolana. Pero el estado de Nueva Esparta no solo es música, también es sabores. Y tenemos unos invitados acá que precisamente nos van a hablar de eso. Además, ellos han traído al espacio del podcast de Viva Venezuela, esto que ustedes están viendo por acá, el ají margariteño. Y aunque no está ahí el tomate, también vamos a hablar del tomate, de los sabores. Por favor, mi estimado Larry Isorimar, bienvenidos. Bueno, gracias, gracias. Bueno, estoy contentísimo de oír esas historias de ese maestro orgulloso. Mire, maestro, lo voy a hacer lo más corto. Hace 470 años, los indios huayqueríes hacían la pesca y sembraban, eso es correcto. Y las mujeres eran las que probaban el ají, que era el más picoso, y lo apartaban, que era para los jefes. Y a ellas les gustaba el dulce. El ají dulce. Sí, entonces ellos fueron, poco a poco, construyendo eso que tenemos hoy en día, esa bendición. Y ellas seleccionaron esta semilla, y es lo que hoy nos orgullece de tener la primera hortaliza. Patentada. Sí, con IGP del ají margariteño. ¿Qué traduce IGP, Larry? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir IGP? Indicación Geográfica Protegida. Entonces, bueno, nada, muy contento, es la primera hortaliza de Venezuela con IGP, es la tercera en el mundo, pero los otros dos ají, que uno que es de México y el otro italiano, pero son picantes, pero es el primero en el mundo con muy poco picor, pero nosotros en la caixa y dulce. Sí, un ají dulce, todos los ajíes del mundo pican, pero entonces la caixa y cina del ají margariteño es muy leve. Maestro Perucho, ¿usted podría hablarnos del tomate? Bueno, yo tengo la información porque lo leí en una revista dominical, creo que era del Nacional, dominical, que sacaban esa revistica todos los domingos. Una parejita se vino de Italia, no sé en qué año, a ser recién casados, a encontrarse con sus padres que estaban, se habían venido para acá, para Venezuela, y específicamente vivían aquí en Margarita. Entonces ellos se trajeron en unas bolsitas unas semillas de ese tomate grandísimo que se produce allá en casi todos los pueblos de Italia, por las condiciones de la tierra, el aire, el ambiente. Bueno, entonces aquí ellos, su papá tenía unas tierritas, su mamá, empezaron a sembrar y crearon un cultivo de esos tomates grandísimos. Es el único tomate con balsámico incluido. Sí, eso... Sí, también nosotros ahorita también hicimos la solicitud ante Zapi para también colocarle IGP al tomate margariteño. Y estoy segura que eso viene. Sí. Pero como esto es una celebración, nosotros vamos a continuar y le vamos a poner más música a esto. Y bueno, donde la tradición, las historias, las costumbres de nuestro estado Nueva Esparta cobran vida. Hoy traemos a una joven con una voz dulce y un sello característico también. Ella es Joángeles Valentina. Adelante. El canto tradicional El canto tradicional De perlas luce un encaje Que hoy le rinde en homenaje A la patrona oriental El canto tradicional El canto tradicional Mis oraciones te traje en este canto Virgen María patrona de oriente Mis oraciones te traje en este canto Como una muestra de mi amor ferviente Madre del valle Madre del valle Espíritu Santo Como una muestra de mi amor ferviente Madre del valle Madre del valle Madre del valle Madre del valle Virgen María patrón de oriente Madre del valle Madre de oriente La dueña de su vida y su destino Virgen del valle Madre del valle Madre del valle Madre del valle Con amor los orientales, los orientales hacen su ejaculatoria Y en los predios celestiales, hay celestiales, musitan el prez y gloria Y en los predios celestiales, hay celestiales, musitan el prez y gloria Con amor los orientales, los orientales hacen su ejaculatoria Estribillo Oriental El pueblo que recuerda tu imagen divina y pura El pueblo que recuerda tu imagen divina y pura El pueblo que recuerda tu imagen divina y pura Además de ser fundador y director del grupo Cuerdas Espartanas De la parranda de Marullo y el grupo Imagen Es maestro honorario por la Universidad de las Artes Y ha recibido reconocimiento por varias instituciones públicas y privadas Con ustedes el maestro Miguel Serra Mariposas traviadas sobre el mar Hay mariposas traviadas sobre el mar Polen de tu jardín el mar te dierá Si la bruma quisiera ser rocío Si la sirena fuese jardinera Hay mariposas traviadas sobre el mar Con tu equipaje de aromas y perfumes Con tu equipaje de aromas y perfumes Cruzas el mar Cruzas el mar preciosa marinera Y en la otra orilla la vida se consume Por la infinita angustia de tu espera Hay mariposas traviadas sobre el mar Con tu equipaje de aromas y perfumes Música Música La ola te saluda con su estela Hay mariposa extraviada sobre el mar Habitante de arroyos y quebradas Habitante de arroyos y quebradas Compañera de rosas y jazmines Hoy buscastes las grandes parejadas Para oír suspirar a los del cine Hay mariposa extraviada sobre el mar Maravillosa la presentación que hemos disfrutado Del maestro Miguel Serra Pero continuamos acá en este podcast Conversando acerca del ají margariteño Porque tenemos a unos especialistas en el área Y quiero en este momento aprovechar Para que la mujer Nos hable La experta Sorimar Vivas Cuéntame cuál es la característica Que debe tener el terreno Para la siembra del ají Hola Mira, con mucha humildad Tengo que decir que La experiencia que ha agarrado La ha agarrado de los productores de acá De la isla de Margarita El ají margariteño Su morfología es diferente Su sabor es diferente Hemos logrado incluso En el tiempo que tenemos trabajando Reactivar La parte de los colores Nada más no debe ser El verde de nacimiento Como nace en la mata Sino su rojo El amarillo Tenemos acá en la sierra El mandarina Tenemos en Paraguachí En la parte de De Antolín del Campo El color marrón Hemos logrado revivir En la protección de esa semilla Esos colores auténticos De acá de la isla de Margarita Su sabor Su aroma Estamos buscando corregirlo ¿Para qué? Para que todo el ají margariteño Que se siembre en la isla de Margarita Sea característico de ella Y nosotros podamos impulsar Toda la isla de Margarita Vas a conseguir Tomate margariteño Y ají margariteño Pero yo quisiera Que nos mencionaran también Ese lugar El cual no deben dejar de visitar Que venga el turista extranjero Nacional O hasta el mismo local Y tenga que ir y conocer Sí, la laguna de la Restinga Tenemos a Punta Arena Tenemos Playa del Agua Playa Aguacuco Pampatar Tenemos El histórico Cerro de Matasiel Maestro, por favor ¿Puede recomendarnos también Algún lugar Que usted considere Que es importante Y no podemos dejar De visitar al estar En el estado de Nueva Esparta? El Valle del Espíritu Santo Claro Totalmente El Valle del Espíritu Santo Cuenta la historia Que el que viene a Margarita Y no visita La Basílica de la Virgen del Valle Ni visita El Cristo de Pampatar Pues sinceramente Usted no ha venido Para acá Para la isla Una vaina le da Cuando yo estaba Muy muchacho Escuchaba con ustedes Collar de Perla De Perucho Guirre Y su alma Guayquerí ¿Por qué, maestro? Y yo que creía Que no había Viají Y ahora es que hay Compaí En Paraguay Vamos al escenario Y allá está Nuestra compañera Patricia Peña Adelante Patricia Llegar al final Es la parte Que menos me gusta Pero sin duda Esta ha sido Una experiencia Extraordinaria Nueva Esparta Te quedas en mi corazón Su gente Sus sabores Sus playas Y que mejor Que nuestra cultura Will Gracias por recibirnos En tu casa Esto fue Viva Venezuela Mi patria querida Desde Nueva Esparta Un mágico encuentro En esta hermosa Región insular Salpicados del Caribe Y sobre todo De su cultura Tradicional Y popular De esta manera Viva Venezuela Mi patria querida Se ha sumergido En lo más profundo Que tiene el fértil campo De la cultura Nueva Espartana Hasta una próxima Oportunidad Venezuela Muchísimas gracias Por abrirme Las puertas De sus hogares Por permitirme Mostrarle Un poquito De la cultura En la que nací Y en la que me llena De orgullo Estas lágrimas Son de felicidad Por entrar Por disfrutar Por bailar Y por hacerlos A ustedes Partícipes De esto El gran talento Nueva Espartano Nos vemos En un próximo destino Pero no vamos Bailando Con los tofotopos Guajúco Guajúco Traemos de la playa Guajúco Guajúco Traemos de la playa Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Ya vienen las habaneras Gritando Llevo Guajúco Y lo empiezan a vencer Cuando entran a Camaruco Ya vienen las habaneras Gritando Llevo Guajúco Y lo empiezan a vencer Cuando entran a Camaruco Guajúco Guajúco Traemos de la playa Guajúco Guajúco Traemos de la playa Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Para sacar el Guajúco Hay que mover la cintura Y dale duro al talón Aunque esté en arena dura Para sacar el Guajúco Hay que mover la cintura Y dale duro al talón Aunque esté en arena dura Guajúco Guajúco Traemos de la playa Guajúco Guajúco Traemos de la playa Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Si usted no sabe sacarlo Le cuesta mucho trabajo Porque aunque usted no lo quiera Tienen que buscarlo abajo Si usted no sabe sacarlo Le cuesta mucho trabajo Porque aunque usted no lo quiera Tienen que buscarlo abajo Guajúco 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 Traemos de la playa Guajúco Guajúco Traemos de la playa Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Señoras y señoritas Señores se les explica Que vanse un tal de Guajúco Y a su cuerpo fortifica Señoras y señoritas Señores se les explica Que vanse un tal de Guajúco Y a su cuerpo fortifica Guajúco Guajúco Traemos de la playa Guajúco Guajú Traemos de la playa Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Ya se van las sabaneras Dispuestas a regresar Tal vez mañana o pasado Les volverán a llegar Ya se van las sabaneras Dispuestas a regresar Tal vez mañana o pasado Les volverán a llegar Guajúco Guajúco Traemos de la playa Guajúco Guajúco Traemos de la playa Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Aprovechí señora Que ya muy poco se hallan Y son de la asunción Y son de la asunción Y son de la asunción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!